Muy buenas tardes, jóvenes de la carrera de Ciencias de la Educación y de Turismo. Nos encontramos a la clase de el 28 de julio. Ya estamos cerca de terminar. En la clase pasada les comentaba que tenemos un proyecto por que me envíen. Bueno, de por sí, yo soy de los que deja, aparte de las tareas, algo más, ¿no? Como que un extra, porque me gusta, pues, que todo ese conocimiento que ya vieron en la plataforma, pues, lo integren y lo expongan. ¿De qué se trata? El proyecto es sobre su materia. En este caso, Michelle, llevas orientación educativa y los demás, pues, también los de turismo, están en procesos administrativos. En orientación educativa, nada más lo que van a hacer es, pues, como que hacer como que ya son orientadores de una escuela. Puedes darme el ejemplo de una primaria o secundaria o hasta prepa, ¿eh? Si tú quieres, puedes exponer un caso así y, pues, básicamente es decir cuáles son tus funciones que realizas dentro de la orientación en la escuela. Dos, tres ejemplos ahí de que, pues, se tiene un caso, porque como tipo estudio de caso, ¿se has hecho los estudios de caso, Michelle? Este, sí, profe, como los que se hacían como para la tesis, bueno, la tesis y todo eso, es como una investigación completa. Haz de cuenta que, haz de cuenta que en tu, en tu proyecto, bueno, el proyecto puede ser ya sea en presentación de PowerPoint o puedes hacerlo, este, en un video, como tú quieras. Este, básicamente es poner ahí que tú, como orientadora, pues, tus funciones son tales, tu desarrollo ha sido tal, el conocimiento hacia los chavos. Pero el estudio de caso debe de ser, pues, ahí sí tendrás que, si podrás, si es que llegas a poder o conoces a alguien, preguntarle qué más o menos, qué casos son los más comunes con los chavos del nivel educativo que tú elijas. Si es la primaria, pues, y eres la orientadora que se puede dar. Que yo, bueno, hasta donde sé, no hay una orientadora como tal en la primaria. Solamente es en la prepa y en la secundaria, en alguna sí. Entonces... ¿En la secundaria, no, profe? Así es. ¿También se podría? Sí, 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 sí. Entonces, este, por ejemplo, en la secundaria, ¿cuáles son los casos que, que más frecuentemente se atienden con los chicos? O sea, por ejemplo, no sé, pues, que se pelearon allá afuera o que ya traen ahí como que el bullying, ¿no? O sea, tiene ese tipo de cosas. Pues, ahí sí puedes investigar algún caso real que a lo mejor no queremos saber los nombres ni nada. Nada más, no sé, pues, tú invéntalo así como de, Saúl se peleó con Luis porque Saúl le bajó a la novia Luis y, no sé, ¿no? Y ya en base a tu, a tu cargo como orientadora, ¿cómo lo, cómo lo resolviste? O sea, es como si yo te pusiera el ejemplo de, tengo dos chavos que van mal en el tercero de secundario. ¿Por qué van mal? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les gusta? Casi, casi sí como de que tienes que hacer una investigación, pero tampoco la quiero muy extensa. Tampoco te estoy pidiendo algo de 10, 20 cuartillas, ¿no? Algo sencillo. Máximo, yo creo que sí, ya con todo y portada, pues, unas 7, 8 cuartillas, ¿no? Por más o menos, porque, pues, debes de ponerle obviamente la introducción, aparte de la portada, esa no cuenta. Viene el desarrollo que es, yo, Michelle Cruz, soy orientadora de la, o sea, debes de hacer un reporte, pero te digo, puede ser en PowerPoint como que, primero, o sea, en una, en una diapositiva puedes poner, soy Michelle y soy orientadora de la escuela tal. O sea, hay la escuela que tú quieras. Mi desarrollo, mi desempeño en la escuela es, ta, 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 yo trabajo con los chavos esto, esto y esto. Reforzamos esto, esto en, en la materia de orientación, porque hay, hay escuelas que sí se la, que sí les dan, este, la orientación como tal. ¿Sí, sí me doy a entender, Mitch? Sí, profe. Sería como, bueno, o sea, yo ya soy la maestra, tengo que presentar un reporte, a lo mejor, si doy clase, ¿por qué, por qué? Como un reporte detallado de estar trabajando en una escuela y tuviera que dar como el reporte de todas las actividades o las bitácoras de lo que ha pasado en alguna semana o en el 4, en el bimestre o algo así. Así es. Eso es lo que, y por ahí si puedes ponerle una conclusión de qué, qué te deja a ti, pues si tú fueras maestra de, si tú fueras orientadora educativa, qué, cuál sería tu, tu reacción o tu experiencia. En tu experiencia a ti, qué, qué te gustaría, si te gustaría hacerlo o no, por qué y todo eso, ¿vale? Ese trabajo es para el fin de Cuatri, ya para el, cuando terminemos, más o menos creo que es en tres semanas, si no me equivoco, en dos semanas, no recuerdo, no recuerdo cuándo termina, pero, pero ya estamos cerca, ¿no? Sí, profe, me parece que sí, son tres semanas. Bueno, entonces, este, esperemos que, que este, pues que prácticamente, pues si terminemos justos, ¿ok? Bueno, vamos entonces a nuestra presentación. Es muy breve la presentación del día de hoy. Este, porque me confié que exponías ahora, pero bueno, no pasa nada. Tomos ya, ya tenía yo planeado, este, esta clase del día de hoy. Las licenciaturas en Ciencias de la Educación y Turismo se presentan el día de hoy, jueves, hoy es los jueves, nos toca aquí. Vamos a ver un poco de la tutoría como elemento de función docente. Los docentes, pues también son tutores, también se presentan en, en diferentes, este, situaciones o en diferentes, este, formas de, de evaluar y de trabajar con los chavos. Vamos a ver las características. La organización del plan tutorial, como los objetivos. Por ahí le faltó, me faltó también ponerles que la función como dos, como tutor de primaria y de secundaria, también lo vamos a checar. Y en procesos administrativos tenemos lo del organigrama. Cuáles son los tipos, vamos a verlos. Y la, el que me llevo, ya saben que es lo que les quedó de la clase de hoy, que es lo que en resumen entendieron y la frase del día. Es muy sencillo lo que vamos a, a trabajar el día de hoy, ¿vale? ¿Qué es la tutoría? Para empezar. Por ahí, por ahí, este, voy a, voy a checar un video, lo voy a subir a la plataforma. No lo pude agregar ahorita porque ya me ganó el tiempo. Pero bueno, dice que las actividades pueden ser de carácter mecánico y burocrático. En otra materia vimos la burocracia. Que, se lo voy a explicar así de rápido, la burocracia es simplemente el papeleo, el hecho de que, pues, eres un, un empleado más del gobierno, del sistema privado, público, llámese como sea. Y tú, pues, debes de atender tus cuestiones fiscales o legales ante la burocracia. En una parte que incluyen el seguimiento de cada estudiante y llevar las notas. Esa es la tutoría. Los libros de asistencia, entre otras cosas. Aquellas actividades que se suponen que es una intervención orientadora, cómo organizar la información de capacidades, contextos y planear y desarrollar las propuestas de intervención. Por ejemplo, Michelle, en sesiones anteriores, o si no es que fue la anterior, perdón, la sesión anterior, te voy a poner en contexto para que tú sepas, vimos la psicología educativa. Esta materia, bueno, se da como materia, pero también se trabaja como parte de la orientación en todos los sentidos. ¿Por qué tú crees que es importante la psicología dentro de esta parte de la tutoría académica a los chavos de secundaria y preparatoria, por ejemplo? Porque tenemos que saber, bueno, tenemos que conocer la psicología de todo el ser humano, porque tenemos distintas etapas. Entonces, tienes que saber en qué etapa están, cómo manejarlos, qué es lo que pasa, qué es lo que tienen psicológicamente los alumnos, para poder llegar a ellos o ayudarlos, orientarlos. En este caso, pues, eres su tutor como su encargado. Entonces, para eso tenemos que tener eso. Otra cosa sería para poderles impartir alguna materia, porque todo está conectado psicológicamente. Si tienes que saber cómo aprenden, si son visuales, kinestésicos, si están bien ellos mismos, si tienen algún problema que les impide en ese momento enfocarse en la materia. Entonces, la psicología lleva a todos lados, desde que somos pequeños hasta que somos grandes, porque es parte de nuestro entendimiento y de nuestro crecimiento. Perfecto, sí. Y más que nada, porque también, pues, debemos de contextualizar los eventos de cada uno de los muchachos. En este caso, tú, que vas a ser docente, llámese preescolar, kinder, primaria, secundaria, lo que tú quieras hacer, hija. Tú vas a entender todas las necesidades, pero también vamos a trabajar en las áreas de oportunidad de cada uno de los estudiantes. Las actividades como docente-tutor. ¿Cuáles son esas actividades que debemos de trabajar nosotros, en este caso, si llegamos a ser tutores o docentes-tutores, como sea? Explicar las funciones de la tarea de tutoría, dándoles la oportunidad de participar en la programación de las actividades. Conocer la dinámica que interna del grupo y desarrollar actividades que se desenvuelvan en aspectos concretos para la mejora de la misma. Estimular y orientar al grupo para que plantee necesidades, expectativas, problemas, y para que ellos se organicen y busquen soluciones y líneas de actuación. Aquí vale la pena promover el uso de las TIC. ¿Por qué? Bueno, no creo que esté de más, Michelle, pero de todos modos dime, ¿por qué en el caso del docente estas actividades son importantes en el desarrollo de los chicos? ¿Por qué son importantes las TIC en este ámbito? En general, lo que acabamos de leer, bueno, y aparte dice promover y coordinar la cuestión de la convivencia en la institución en general. Estas funciones, ¿por qué son importantes para los alumnos dentro de la institución? Porque, pues, nos pueden servir como herramientas para que se facilite todo el aprendizaje. Así es. Podemos agarrar cualquier tipo de herramienta. Si están bien los niños o les gusta la clase, aprenden más, van con más entusiasmo, puedes manejarlos más, moldearlos más. En cuanto a lo que es la tecnología, pues, ahorita son los niños chips. Entonces, ya todo es tecnología. Entonces, tienes que adaptar para que ellos les entiendan. Hay cosas así. Así es. ¿Qué pasaría, Michelle, si tú, en tu escuela, porque, por ejemplo, hay escuelas como la mía, la de la prepa donde yo trabajo, que hay una materia que se llama tutorías. Esta materia viene en la currícula de los chavos todos los semestres. Pero algunos no la toman porque dicen que no cuenta. Y sí, curricular, bueno, académicamente no aparece en la boleta. Y los chavos prefieren mejor irse a las canchas o saltarse la clase porque dicen que, pues, ¿de qué les sirven las tutorías si no valen? ¿No? ¿Tú qué harías si tú fueras maestra de esta materia para llamar la atención de los muchachos? ¿Qué les dirías si te contestan? Maestras, ¿qué es la materia? No vale. No cuenta. ¿Para qué entramos? ¿Tú qué les dirías a los muchachos? Pues, trataría en ese momento como de enfocarme en qué es lo que les gusta, qué es lo que los está rodeando, porque, pues, todas las personas como que nos basamos a modas. Entonces, intentar relacionar el tema que les quiero dar o lo que les quiero proporcionar con algo de la vida cotidiana, que ellos se entiendan. Porque, pues, si yo les hablo, no, que es, no sé, de docentes van a decir todo. Pues, es que yo no quiero ser docente o algo así, ¿no? Ajá, claro. Entonces, por ejemplo, no sé, fulanito de tal quiere ser jefe de distribución en una empresa de logística. Entonces, a lo mejor esta clase, dar un tema relacionado a una empresa. O sea, buscar temas que pueda relacionar para llamar su atención y no aburrirlos. Para que al final digan, bueno, no me cuenta, pero estoy aprendiendo cosas que me gustan porque quiero trabajar de esto, porque quiero ser eso. Es una buena idea, fíjate. Yo te voy a decir mi táctica que hice porque alguna vez di esta materia ahí mismo en la prepa y me pasaba lo mismo. Entraban de 40 estudiantes, entraban solamente como 15, ¿no? Y los demás, pues, andaban allá afuera, ¿no? Que dice que haciendo deporte y bueno. Pero yo les comenté a los que, con los que sí trabajaba, que era una cuestión formativa, que esta materia era parte de su formación como personas y futuros profesionistas. Llámese en la cuestión, como tú dices, no especificar que sean maestros, no. En la profesión que ellos que quieran desempeñar les va a ayudar esta formación. Y así fue como lo tomé. Y ellos también lo tomaron de buena forma. Ahora, vamos a la cuestión del alumno individualmente. Sabemos que los alumnos, pues, todos tienen diferentes problemáticas, todos tienen diferentes situaciones por desarrollar, por empatar. Pero si haces clic con ellos, y te lo digo por experiencia, pues, ellos se desenvuelven, se desarrollan como tal. Les gusta, ¿no? Les gusta, pues, prácticamente la convivencia con el docente porque lo ven como alguien de confianza cuando la tienen. Inclusive, hay algunos que hasta te dicen su amigo. Y tú les dices, ok, tú eres mi amigo, pero en la clase eres mi estudiante. Fuera de clases somos amigos. ¿Por qué? ¿Y por qué hago este hincapié? Porque muchas veces ellos confunden, y bueno, más los de la prepa, no sé si sea igual en la secundaria, pero yo me imagino que sí, confunden la amistad con el trabajo. Y entonces, cuando te toca evaluarlos o te toca calificarlos y los repruebas, ahí ya no son amigos. Ahí la amistad se termina y te dicen, ah, pensé que éramos amigos, pensé que usted sí me quería de verdad y que me iba a echar la mano y no me iba a reprobar. Y entonces les dices, no confundas la amistad con el negocio. Yo aquí soy maestro. Fuera de aquí, también soy maestro, pero podemos ser amigos, ¿no? O sea, puedo ser tu amigo. Lamentablemente, hoy en día está como que todo distorsionado. Antes me acuerdo que era más común que tú dijeras, bueno, el profe, si lo veo en la calle, ah, ese profe, ¿cómo está? Y no. Pero hoy en día sigue siendo lo mismo. La diferencia es que hoy en día piensan que los maestros podemos también convivir al igual que ellos y hasta inclusive mezclarnos, ¿no? En una reunión o lo que sea. Pero la sociedad, pues no está preparada para que tú como su maestro les digas, ah, pues sí, les gusta chelear, pues vamos a chelear. Porque no es lo correcto. Pero si separáramos esa parte que te digo de amigo y profesor, otra cosa sería en la sociedad. Pero la sociedad no lo va a aceptar porque tú eres su maestro. Es como yo. Yo soy tu maestro y no te puedo decir, Michelle, mañana quiero que, mañana vamos a tomarnos ahí a, vamos a la plaza esta, ¿cómo se llama? La que queda ahí por donde vives. La de San Marcos, ¿no? Vamos a ir ahí a la plaza San Marcos, a un barecillo, ¿qué te parece? Nos tomamos unas chelitas, unos tragos y después nos vamos a mi casa. Yo vivo solo, por decir así. Y obviamente, pues eso se, eventualmente, pues la gente dice, pero ¿cómo? Si es su maestro y qué tal si la está pues acosando o ya le está pidiendo otra situación para pasarla, ¿no? Ese es el pequeño detalle de que pues no podemos mezclarnos ni maestros con los estudiantes, ¿no? Ni viceversa porque pues empiezan este tipo de cuestiones. El alumno debe de analizar los problemas y las dificultades escolares. Eso es por principios de cuenta. Antes de eso, dice en la dice en la cuestión de arriba, la situación personal, familiar, social, o sea, debes de saber, por ejemplo, así como este niño, debes de saber cómo vive en su casa, cómo lo tratan, cómo convive con sus papás, cómo lo, si les dice, les platica, todo eso. Tú como tutor de la escuela debes de saber todo eso y tener obviamente la comunicación también con los papás. Profundizar. Cuando dice mediante el uso de las tics, me imagino que se refiere al WhatsApp, a la tecnología de hoy en día, que ya debes de condominar, porque ahora hasta como maestro debes de contestar, ¿no? Así como su servidor, yo les contesto a la hora que sea, a la hora que me digan. No es que esté todo el día en el teléfono, pero ya es una herramienta también de trabajo y la adaptamos a eso, ¿no? Profundizar en el conocimiento de las aptitudes e intereses motivacionales del estudiante, conocer el nivel de integración del grupo, ayudar a la integración si fuera necesario, las bondades de las tics pueden resultar una gran posibilidad, eso es muy importante, estudiar su rendimiento de participación en la toma de decisiones, asesorar al estudiante respecto a los hábitos y técnicas de estudio, preparar visitas a los padres de la institución, tener entrevistas individuales y fomentar la creación de grupos de debate. Esto es en cuestión de que cómo debemos de prepararle el itinerario al alumno, no en este caso cómo se debe de desenvolver él, ya lo pusimos aquí, debemos de ver cuáles son sus qué es lo que se le facilita y qué es lo que se le dificulta. Michelle, en alguna ocasión conociste a alguien o sabes o tú tuviste alguna situación así con tu orientador o tutor en la escuela cuando estudiaste, llámese, en prepa o en secundaria. ¿en situación así de salir cosas así o...? Pues en general, o sea, me refiero a en general de que tú si tuviste alguna situación que tuviste que contar o le tuviste que platicar a tu tutor o a tu orientadora. Orientador. Pues... Es que realmente no. Bueno, en la secundaria tuve un orientador, pero pues yo era como que... Nunca tuviste problemas así de que... Le ayudaba... Ajá. No, yo le ayudaba a él o así. Nunca llegabas y le decías, oiga, es que tengo un problema en casa o personal, ¿no? No, hasta eso que no. Creo que yo sé algo así como de orientación y lo que hacen porque luego me iba con él a las clases o así y me enseñaban los profesores entonces pues no. Y en la prepa sí tenía pero era... Es que creo que se le llamaba prefecto o algo así. Perfectura. Como tal orientador. Bueno. Pues ahí sí. Ahí sí se le... Pero también hay orientador, también hay tutores, Para... No, nada más era ella y por ejemplo con ella vi lo del caso de una materia en la que pues realmente el maestro llegaba y te decía van a hacer investiga en tal cosa y nos daba una hoja y decían háganme un resumen. Entonces era como que pues es que no, no me está satisfaciendo la clase, no me están enseñando nada y fue como que el apoyo que tuve de parte de ella. Ok, ok. Perfecto. Te lo pregunto porque pues te digo si en algún momento tú vas a enfocarte a esta cuestión o te llame, te llegue a llamar la atención esta cuestión de la tutoría o de la orientación pues debes de conocer cuál es la diferencia ¿no? a los docentes. Porque una cosa es que tú seas la orientadora o el tutor. ¿Por qué lo pusieron? Porque antes como decías, antes no había ¿no? Antes no había un tutor académico ni orientador. pero ya lo pusieron en las escuelas o lo implementaron porque hace falta alguien que acompañe al estudiante. Que le no que no que le diga qué hacer porque pudiéramos pudiéramos decir pues es alguien pues es alguien que nos debe de decir qué hacer. no. Debe de ser alguien que nos apoye y nos pues hasta cierto punto nos 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 acompañe para resolver nuestras dudas sobre el desarrollo en la escuela. más allá de lo académico. O sea no tanto porque no le entiendo a matemáticas no le entiendo a química física más bien es más por la cuestión social. ¿Sí me doy a entender? ¿Nich? Sí, profe. Ok. Te pregunto porque para ver si estamos en el mismo canal ¿no? No porque no porque quiera yo estarte llenando de preguntas sino para que vayamos entendiendo cuál es la diferencia a esta persona que te estoy describiendo que se llama tutor académico. No es lo mismo el tutor que el docente o el maestro en turno. Por ejemplo en la secundaria ya tienen diferentes maestros de cada materia y en la primaria nada más había una maestra para todas las materias. Supuestamente el nuevo modelo educativo que se va a modificar para el siguiente año creo yo es el de que ya van a desaparecer los niveles como ahora ya no va a haber kinder ni primaria ni secundaria no sé si lo habías escuchado o por ahí te dijeron ¿no? sí que se va a dividir como ya no la escuché bueno sí profe que se iba a dividir como por etapas ajá por fases ahora se va a llamar fase 1 la fase 1 es de 0 a 3 años la fase 2 es de 4 a 6 y así ¿no? hasta llegar a la fase 9 que es la de la secundaria de 13 años a 15 años entonces pero ¿qué va a cambiar? ¿no? porque ahora eso sí sería interesante verlo en otra clase ¿cómo es? ¿cómo no? ¿cómo va a afectar en el cambio de la educación al estudiante? porque en este cambio pues están pues están involucrados por ejemplo tu niña mi niño y muchos más entonces ya no van a llevar ellos como tal la misma educación que nos dieron a nosotros por grados ¿no? ahora ya los quieren hacer como que pues en la fase 1 se dice que es por ejemplo este sobre no sé ciencias humanidades y sociales por ejemplo entonces este ¿cómo se podría decir? pues sí ¿no? o sea va a tener como que diferentes este etapas y en cada etapa van a haber algo distinto ¿tú le ves alguna que esto sea mejor que como está como está ahora la escuela o va a haber algún cambio o alguna diferencia ¿crees que afecte en algo? pues yo siento que sí que no es como muy buena idea porque antes o bueno la mayoría de mis compañeros era de ah ya vamos a pasar a segundo a ver qué maestro nos va a tocar y era como subir de niveles y ahorita siento que se les va a hacer más pesado porque es etapa inicial ¿no? de 0 a 3 años de 3 a 6 y es como que ah sigo en la etapa 2 o sigo en la etapa 3 así es yo siento que se va a hacer más pesado difícil ¿no? y bueno también cómo lo vayan a manejar porque pues no sabemos cada cuánto les van a cambiar a los profesores si va a ser un solo profesor por ejemplo en kinder ¿no? que los 3 años que va a ser como etapa inicial sea un mismo profesor así es sí, sí, sí o sea es todo todo un rollo porque pues ya no quieren que haya grados escolares ¿no? la SEP y ahora pues este pues en vez de que por ejemplo pues estudien la primaria y la secundaria pues nada más va a ser un plan de pues pues así ¿no? o sea no sé cómo lo vayan a llamar tampoco porque según ellos son fases de aprendizaje eso es así como tal estaba yo buscando en internet ahorita este cómo se cómo van a cómo van a ser estas fases dice la fase 1 educación inicial para menores de 0 a 3 años de edad tendrá una duración de un año por formación o sea que de 0 a 1 año es una es una de 1 a 2 es otra y de 2 a 3 es otra después la fase 2 será la lo que era la educación preescolar 3 años también de 4 a 6 años y después la 3 va a ser de 1 y 2 de primaria la 4 es de 3 a 4 la 5 es de 5 a 6 y la 6 es de primero segundo y tercero de secundaria cuánto va a durar esto 4 horas 4 a 5 horas más o menos y en secundaria 7 horas te imaginas o sea eso es lo que pues debemos de checar porque imagínate si ya de por sí ¿no? y qué deben de saber ahí va o cuál va a ser lo en este caso las formas de aprendizaje lenguajes saberes pensamientos científicos étnica ética naturaleza y sociedad en el caso de la educación secundaria los docentes que se contraten van a estar este conservando sus derechos de jornada laboral o sea no van a trabajar de más sino lo mismo que estaban trabajando en la secundaria pero este pues ahí pues sí cada quien va a tener su su situación de materia ¿no? bueno es un rollo pero por eso decía que ahorita la educación como tal como la hemos ido llevando durante 50 años ha sido buena pero ya a partir después de que haya el cambio no sabemos cómo vaya a darse los docentes conservar el plan de acción tutorial para todo el curso precisando el grado de modo de implantación esto es en cuestión de nuestra escuela que tengamos adquieren visión global de la programación de objetivos metodológicos mediar el conocimiento en causas o en situaciones conflictivas recoger informaciones y opiniones este de cómo trabajar en todo tipo de terrenos y transmitir la información que pueda ser útil para el desarrollo de las tareas docentes y evaluadoras los padres de familia también deben de proponer la celebración de las reuniones planificando el orden correspondiente facilitar las respuestas al profesorado de forma que sea un equipo más a digamos mayor implicación en el mismo facilitar cualquier informe escrito proponerle las actuaciones concretas etcétera las funciones del tutor en la primaria y en secundaria deben de ser de acuerdo a tal desarrollar actividades previstas esto es en base a las funciones que se contemplan en el artículo 36 que dice que los códigos de educación primaria BOA N104 del 6 de septiembre desarrollar actividades previstas del plan de orientación y acción tutorial para ello contar con la colaboración del equipo de orientación educativa esto ya en cuestión de que pues si tú al tutor le tienes que pasar tu plan de trabajo ordinar el proceso de evaluación atender las dificultades de aprendizaje y también proceder a la adecuación personal del currículo facilitar la integración de los alumnos y alumnas en grupo fomentar la participación del centro y ayuda a resolver demandas e inquietudes del alumnado ok esto es en cuestión de las funciones del tutor en primaria y secundaria procesos administrativos ya no vamos a ir rápido porque ya se nos está yendo la hora el organigrama de una empresa es una muestra de composición que también en la orientación también entra dentro del organigrama el de la escuela el funcionamiento da a conocer su cuál qué cargo cuenta el trabajador los empleados en qué departamento todo es en una jerarquía de mayor a menor obviamente pues en el en el caso de procesos es la cuestión de la empresa a la que trabajamos y obviamente aquí dice cada gracias al organigrama de una empresa se tiene un mejor control en el área de recursos humanos al tener los detalles específicos sobre cada puesto laboral es más sencillo detectar los fallos y distribuir las actividades y responsabilidades y cada quien cumple con su tarea de acuerdo a esto en el organigrama de una empresa es uno de los aspectos fundamentales que determinan la operatividad y funcionalidad de la organización tipos de organigrama según la estructura representación gráfica se destacan en la visualización para muchas empresas dentro de la estructura gráfica y particular la organigrama el organigrama horizontal es el que vemos aquí que ese lo tienen más las empresas este privadas dice que los elementos de tipo se disponen de forma horizontal de izquierda a derecha según las personas con mayor responsabilidad hacia la derecha las que se van desplegando por ejemplo si tú Michelle fueras este la tú fueras la orientadora de la escuela en qué lugar estarías en el primero en los segundos o en los terceros así como se ve en el organigrama de ahorita la cabeza pues es la directora hay otros tres lugares y después siguen otros nueve lugares quién es dónde tú o la orientadora dónde ocuparía ese lugar pues yo digo que está siempre después del director o bueno yo como lo llegué a ver en su momento porque es el apoyo tanto del director de los profesores y de los alumnos porque puedo orientar a profesores y alumnos no únicamente a los estudiantes ok me parece me parece súper bien esa visión que tienes bueno este pues debe de ser más por ejemplo en este organigrama pues se define más como por ejemplo cuando tienes al jefe de área tal al jefe de área tal y al jefe de área tal que serían voy a poner mi mi cursor o mi en este caso mi láser que serían estos si los ves estos tres serían los jefes de cada de cada área y los otros ya serían por ejemplo en el caso de la escuela pues serían los docentes los autores administrativos jefes de oficina este jefes de oficina este intendencia xalala ok el organigrama vertical que es el más común en las escuelas sería este de forma como una pirámide donde los cargos importantes se ubican en la parte superior desplegando los siguientes niveles escalonadamente en el modo árbol es un diseño clásico de los organigramas es el más popular por su sencillez a la hora de ser representado por ejemplo en el caso tuyo Michelle la directora iría aquí la subdirectora la jefa de área el jefe de el jefe de maestros por ejemplo acá tendríamos a la los pues no sé a los maestros y al último a los de control intendencia y acá no sé al prefecto por decir así es nada más un ejemplo en el organigrama circular o radial o sectorial pues este también se ocupa en cuestión de jerarquía pero la diferencia es que desde adentro se va desplegando se ve muy bonito ¿no? porque dices pues eso de rayas y cuadros mejor así pero es lo mismo al final de cuentas es casi lo mismo nada más lo que cambia es que pues este se concentra en un torno común un eje las características son de que el sistema de gestión es alternativo y prioriza la libertad y la responsabilidad individual de cada una de las tareas de los de la gente ¿ok? por ahí por ahí me faltó otro pero después lo terminamos de ver para los de para nuestros alumnos de turismo como turismo pues deben de checar bien esta está en la plataforma recuerden el que me llevo es la parte de lo que hoy les haya quedado de esta clase espero que haya sido muy gratificante Mitch para sobre todo para ti porque ya después de mucho tiempo volviste a las clases si profe ya ya extrañaba ok yo también ya los extrañaba la frase del día de hoy es elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida obviamente por ejemplo en tu caso pues estás ahorita laborando en una empresa donde pues te da lo necesario o en este caso estás trabajando por cuestión personal porque debes de pues también apoyarte para tu niña y obviamente en lo que termina sus estudios pues es un buen trampolín pero obviamente pues sí este sí sería bueno que este pues ya después de esta de esta de este trabajo ¿cuántos años llevas trabajando aquí hija? ¿dónde estás ahorita? no pues de hecho no tenía trabajo cuando inicié el 4 entonces estuve como buscando y escalé en otros ajá y escalé en otros trabajos y llegué aquí ya fue donde ¿cuánto duraste en el último trabajo entonces? un año un añito bueno de todos modos un año es un año y las experiencias que vayas este pues aprendiendo de esos trabajos que me imagino que son temporales porque ya cuando tengas tu título de la carrera pues ahora sí puedes este postularte para cualquier este escuela donde tú donde tú prefieras y este si haces el examen en alguna de gobierno pues también sería bastante este reconfortante y y obviamente remunerado ¿no? muchas veces dicen que los maestros no ganamos lo suficiente bueno no es que no ganemos lo suficiente lo más simplemente es que pues hay diferentes niveles también de maestros hay unos que ganan trabajan 40 horas y ganan mucho hay otros que solamente logran obtener 20 horas y ganan poco pero es pero más allá del dinero pues sí es muy reconfortante ver cuando ya tus estudiantes este pues terminan la la escuela o la en este caso la carrera el día que termines tu carrera Mitch pues vas a sentir una satisfacción muy grande y ojalá y pues logres logres este acomodarte donde tú donde a ti más te guste bueno entonces este pues ya este prácticamente nos estamos despidiendo nos vemos el próximo jueves para tu exposición y este te agradezco que hayas estado el día de hoy porque te digo ya tenía tiempo que no pues solamente me la pasaba aquí solo en el aula inclusive hasta a veces pues duraba mis clases 20 15 minutos porque yo decía pues con quien dialogo con quien con quien transmito la información eso sí extrañaba mucho el tener esa esa interacción de platicar de pues de compartir ¿no? nuestras ideas así que el próximo jueves nos vemos a las 6 este para que pues este pues presentes tu exposición y pues cuídate mucho sí profe nos vemos el el jueves de todas formas en la semana si no es que el fin de semana subo la presentación de una vez para que por cualquier cosa no haya tema y pueda verla desde la plataforma ah ok bueno o también si me la quieres enviar y aquí la ponemos como tú quieras sí profe digo porque luego de repente como que no agarra muy bien el internet la computadora entonces por cualquier situación la subo a la a la plataforma y se la mando por whatsapp ok me parece muy bien cuídate mucho y cuídense todos nos vemos bye hasta pronto